Liga Meridiana de Invierno 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 vienen de ganar un partido de dos entradas a los Diablos de la Bocor, que los Rockies van a presentar mañana a Yair Pérez, refuerzo de Liga Mexicana, lanzando en el campo de los Zorros, contra Fernando Villalobos, que tuvo un arranque espectacular, dos partidazos, 14 entradas sin permitir carrera limpia, luego llegó a 15, pero ese es su tercer juego, lo terminó perdiendo, va por el desquite, seguramente va a ser un partido que saque muchas chispas, y el segundo juego de la serie se juega en el campo de Cauca, y mientras que la otra confrontación la disputará en el equipo de los constructores de Cordemex, enfrentando a la escuadra de los Azulejos, de Tabancheque buscarán otra vez su primer triunfo, a ver si lanza Rosy del Castillo, la joven que tiró un tercio, y le hicieron dos carreras con cuatro imparables y una base por bolas la semana anterior, vamos a ver de qué manera se da, de hecho, pues pudiera aparecer otra vez en el centro del Diamante, bueno, rapidito las transmisiones para todos ustedes, el sábado desde Pacaptún, mañana a través de Cipsa Deportes Radio a la una, Zorros contra el equipo de los Rockies, y el domingo teníamos un platillo muy, pero muy suculento entre el equipo de los Diablos y los Senadores, ahí está la información deportiva, que la pasen muy bien, que tengan por supuesto, la mejor de las noches. Evite el exceso, Tecate presentó y el domingo teníamos que